con estos mismos jugadores, Contra Cerro no lo hizo, primero porque es un rival completamente distinto, Racing que sea, a mi modo de ver es mucho más equipo de este y lo planteó muy bien con tres zagueros, en fin, pero Peñarol le faltó movilidad de los dos puntas que la había tenido en el partido Contra Cerro, y es lo que hablábamos anteriormente con Bujeano, o sea que posiblemente sí le faltó precisión a muchos jugadores que llegaban, pero no había movilidad, no había, no crearon espacio en la defensa contraria como para poder tener un pase entre líneas, la triangulación por afuera, que en el primer tiempo a veces salió sobre todo por derecha, con un gran partido de mallada, pero después en la izquierda se cerraba, y para que me entiendan bien, cuando uno juega contra un equipo que tiene tres zagueros y con línea de cinco, el asunto es no tirar ni pelotazos frontales, porque ellos tenían los tres con gran estatura, y te ganan y te ganan, si no te ganan, te la pellizcan y te ganan la segunda pelota, sino que hay que manejarles bien la pelota, que es lo que es manejarles bien, de tres cuartos en adelante hay que buscar la triangulación, el cambio de ritmo y el, para desacomodar a los tres, hay que cambiar la pelota hacia el otro lado, y Peñarol no lo podía hacer porque se cerraba mucho a la Medina entonces, en general se lograba esa triangulación por derecha, pero después no se podía cambiar la pelota y entonces se terminaba en centro, que por más que con estos dos centros delanteros que puso Diego hoy tenía más posibilidades que jugando con un punta, cuando juega el equipo titular que no tiene gran estatura como Silvera, pero en este caso, reitero, estuvo muy bien el técnico de Racing ¿por qué? porque puso tres zagueros para los dos puntas, con muy buena estatura, muy buena ubicación y muy buen cabezazo, entonces había que moverle un poquito más la pelota y cuando se intentó, que creo que fue, y coincido con mis compañeros, mucho mejor Peñarol en su funcionamiento en el primer tiempo que en el segundo le faltó un poco de, digamos, de dos o tres toques, pero ya está después hay que patear al arco, y se pateó muy poco en el primer tiempo, tuvieron, hubieron cuatro situaciones de gol y en el segundo una entonces, sí dominaba Peñarol en el segundo tiempo, sí dominó vinieron los cambios que posiblemente, y también estoy de acuerdo con Enrique quizás fueron un poco tardíos, porque se veía que algo había que cambiar para tratar de ganar el partido, y lo cambió cambió, mejoró en cuanto a que a que le quitó la pelota por completo, pero faltó reitero, en el segundo tiempo la movilidad, el tiro al arco y la precisión o la calma en los últimos metros en los últimos metros, los que se tienen que poner nerviosos son los defensas del equipo contrario no uno no los delanteros nuestros, los volantes nuestros ¿por qué? porque tenés todo para ganar estás cerca de convertir y si no llega no se llega a convertir el gol después tienen 70 metros para hacerte daño en tu arco entonces, no te podés apurar si no tenés que tomar las decisiones justas, que en el fútbol de hoy en día, la precisión y en velocidad lo más importante para poder desequilibrar en este caso no se logró reitero antes de empezar el partido estaban estas posibilidades al jugar un equipo nuevo que por algo tomó la decisión Diego debe haber sido porque primero que los ve todos los días segundo que en el último este partido funcionaron en forma notable y este yo pensé que de repente dentro de de los suplentes si podían estar algún titular Leo Fernández que en cualquier momento si no se dan las cosas de repente te las puede definir simplemente con una pelota quieta y ojo que este que a veces este los jugadores que no juegan cuando las cosas no salen del todo bien se convierten en los mejores y en este caso en el partido pasado de mitad de cancha en adelante no funcionó Peñarol funcionó de medio de la cancha hacia atrás y se pudo lograr un resultado pucha este deseado y soñado por todo lo que es la gente cercana a Peñarol volviendo a este partido yo creo que no no fue sólido una muy buena defensa tuvo tuvo este Peñarol que reitero si no hubiera sido así de repente este hubiéramos tomado algún gol ¿por qué? porque tiene gente que se mueve muy bien gente rápida y este y la línea de cuatro empezando por el arquero que también tuvo una muy buena actuación la línea de cuatro con Damián Suárez con muy poquito minuto lamentablemente se lastimó pero pasó más allá que la verdad que me da la sensación de que puede ser llegar a ser titular este el domingo a pesar de que mi lance está en un buen momento Leo Coelho muy bien Guzmán Rodríguez muy bien Lucas Hernández muy bien Rodrigo Pérez no brillante pero rindiendo este Gastón Ramírez en el medio de la cancha manejando muy bien la pelota no 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 este vimos al final hablando con con los árbitros viste la jugada del penal que parece bastante claro y bueno ¿qué te pareció? si no bueno buenas noches a ver está dentro de de lo que puede pasar en una situación este de de juego que el árbitro pueda no pitarlo este y y bueno pero el lugar estuvo muy atento en el en el en el y y y por ahí no tan atento en a la hora del penal pero bueno ya está eh hay que hay que seguir y y bueno es parte de de las cosas este del del error humano que puede haber como las faltas a Gastón que fueron claras y y no no pitaron pero son errores humanos Diego buenas noches estamos en vivo para Radio Universal en lo futbolístico de esta noche lógicamente pusiste un equipo muy parecido al de Cerro salvo con la excepción de Guzmán Rodríguez ¿qué fue lo que más te gustó de esta noche? lo que menos te gustó pensando más que nada de lo que se viene que es nada más y nada menos que el clásico ¿no? no yo creo que que por momento jugamos muy bien el final del primer tiempo para mí fue muy bueno merecimos ahí un gol aprieta en el palo alguna o alguna otra situación que donde 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 dominamos y empujamos a a Racing este para dentro del área con seis o siete corners y y jugando en campo rival y bueno este ellos también hicieron un buen partido defendieron bien contraatacan son un equipo para mí de los mejores este que tiene el campeonato y bueno no encontramos el gol no recibimos dejamos dos puntos importantes pero pero bueno ahora a hacer una buena semana y y pensar en el domingo buenas noches Diego estamos para fútbol de Peñarol me gustó cuando entró el Toto Fernández y cuando entró Bavi obviamente que es una opinión muy personal ¿no? pensé que de repente podrían haber entrado antes bueno puede ser sí sí este a veces lo que pasa que está bien espérate para que entiendas nosotros habíamos hecho habíamos gastado una ventana de cambios en el primer tiempo habíamos hecho una segunda una segunda segunda variante con la entrada de Jaime Báez y nos quedaba una sola ventana y entonces los cambios los demoré porque era la última oportunidad de cambios que tenía y a veces si te quedas sin ventana si pasa algo te quedas con un jugador menos este básicamente es por ahí si hubiera tenido otra ventana este seguramente hubieran entrado antes Diego buenas noches estamos en vivo para Sport 890 consultarte por lo menos lo que te han informado a primera instancia lo del Zorro Suárez por un lado y lo otro que obviamente el partido de hoy ya estaba planificado que de repente ibas a rotar mucho ahora enfocás a los titulares que cuidaste ya los enfocás en el clásico directamente totalmente totalmente este los jugadores que estuvieron que jugaron básicamente la mayoría de los minutos en en con Flamengo le hicimos alguna recuperación diferente algún trabajo para que para cuidarlos porque había un riesgo importante de alguna posibilidad de lesión porque más allá del desgaste que hubo también emocionalmente este ellos como que dieron mucho y era era un poco complicado este el contar con ellos porque había riesgo así que la tranquilidad de que van a estar bien y que van a llegar de la mejor manera al partido del domingo el foro tiene un temita muscular en el por ahí por el gemelo por ahí que se le que se le cargó y bueno hay que esperar a mañana pero pero este pidió el pidió para salir Diego buenas noches estamos en vivo para 13 a 0 quería preguntarte por Báez también que se lo notó rengueando sobre el final del partido no sé no sé no sé no sé no sé no 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 porque yo me vine de directo y no no lo viste no lo percibí tampoco viste perfecto y lo que te quería preguntar por la elección de Guzmán Rodríguez dentro de lo que reciente planteaban ¿por qué elegiste a Guzmán Rodríguez y no repetir lo que hiciste tal vez con Cerro? sí porque entendía que Guzmán le daba le daba un poquito de jerarquía a la saga contra un rival muy duro con muy buenos delanteros y además este Guzmán recupera muy bien después de los partidos y no no lo afecta el 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 repetir así o sea como que él hoy también hizo un gran esfuerzo y no 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 tuvo ningún inconveniente hizo muy buen partido era para para reforzar un poco la saga Diego buenas noches estamos en vivo para The Sports semana clásica vos imagino pero si lo querés decir ya tenés en la cabeza el once del domingo y ustedes también lo tienen puede haber una variante no más que eso eso creo que no no hay podía haber dudas en algún momento anterior digamos cuando el equipo se iba se iba armando este pero pero bueno sería raro que no pusiera un equipo muy parecido al que jugó contra Flamengo Diego buenas noches en la misma línea de lo que te preguntaba Darío el clásico en base a las circunstancias que quedan después de este empate crees que puede ser definitorio un punto de quiebre en lo que tiene que ver con el torneo queda mucho queda mucho queda mucho no hablar en una sexta fecha de 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 definitorio me parece que no porque quedan nueve partidos viste no no es importante porque son puntos este que 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 van a pesar en todo pero tampoco se puede hablar de definitivo cuando cuando quedan tantos partidos por jugar gracias dale gracias total import todo en steel framing membranas asfálticas y aberturas en pvc juanico 3920 2506 6544 totalimport.com.uy seguimos escuchando el comentario de ricardo tatortiz coincido este totalmente con con todo lo que dijo diego la verdad este y veo que le le preguntaban por qué se había decidido a que jugar a Guzmán Rodríguez y comentaba acá con Bujiano que para mí este de repente se hubiera complicado muchísimo si no hubiera jugado este Guzmán Rodríguez porque le dio una solidez está pasando por un gran momento rápido fuerte no perdió un mano a mano y este y en líneas generales yo también pienso que Peñarol al margen de pequeños grandes detalles de definición de última jugada hizo un buen partido estaba dentro de lo lógico o dentro de lo lógico no me expresé mal dentro de las posibilidades que Peñarol al cambiar este todo el equipo titular o casi todo Salvo Guzmán Rodríguez este pudiera pasar esto este no porque que de repente bueno fuera a jugar mal y nada pero jugaba contra otro equipo y este equipo de Peñarol le falta rodaje me falta rodaje los rodajes lógicos que le pasan a los equipos que no vienen jugando pero en parte salió un alto porcentaje principalmente en el orden un plantel un plantel parejo donde evidentemente por algo los titulares son titulares pero los que están esperando pueden cuando los ponga darle una solución al equipo y por lo menos que el equipo no descienda eso es lo que se está buscando con un plantel que no es a nivel internacional digamos comparado con los cuatro con los otros tres equipos donde Peñarol va a luchar por la Copa Libertadores y es un equipo que creo que es el mejor dentro y ojo dentro del fútbol uruguayo pero ojo esto debido al buen ojo del cuerpo técnico al ir mechándolos y trabajándolos porque no es poner 11 jugadores en la cancha y que jueguen y que jueguen bien y que funcionen bien así que este todavía no Peñarol no ha logrado nada ¿está? pero estoy convencido que está por el buen camino Pino Pino Faisán un buen amigo en tu mesa tuvo mucho gusto en presentar el comentario de Ricardo Tato Ortiz Pino Faisán Pino Faisán hace la mejor calidad para la tranquilidad de usted artealuminio.com.uy sube 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 como las plataformas de Ramírez venta y alquilar de plataformas de elevación llama Ramírez Ramírez cada vez más alto ramírez.com.uy pintó hamburguesas con la nueva salsa cheddar dos anclas hace un gol de media cancha date el gusto con dos anclas llegó a ferretería Guadá el nuevo impermeabilizante a base de cubiertas oferta 20 litros 4.500 pesos Avenida del Libertador y Nicaragua la ferretería que más sabe de pinturas por repuesto Mercedes-Benz para auto omnibus o camión Mondillo y Andai envíos a todo el país 2-402-023 mondillo y Andai punto com la mejor membrana líquida es Canatech 12 colores para impermeabilizar tus paredes y techos respalda Fat Cote Pensilbaña alta calidad al mejor precio autocentro Gagleano frenos reparación y venta de llantas y neumáticos mecánica todo en un mismo lugar Yagualón Esquina Lima Autocentro Gagleano seguinos en Instagram Sanmax tubos LED los mejores del mercado más luz menor precio más garantía para gimnasios industrias o comercios sanmaxled.com las mejores puertas del país están en Ciudad de Aberturas calidad, duración y garantía no dude por buenas puertas ciudadodeaberturas.com general Flores y Chimborazo Ferromax importaciones todos los repuestos para camiones y ómnibus Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania Ocar 1526 Keyang la marca líder en Corea de herramientas eléctricas y a batería para construcción en cualquier proyecto en Uruguay importe y distribuye seller barrado sociedad anónima 2902 3515 Bekelo la mejor variedad y precio en cortes de carrera seleccionados ventas por mayor y menor nuevo local en buceo Estibao 1569 con estacionamiento bekelo.com muy bien señores vamos a meternos en lo que es el postpartido para ver qué es lo que en definitiva bueno lo que vimos por aquí y después vamos a ir con lo que se pueda rescatar o pudieron rescatar los compañeros por lo que es el vestuario y allí en las afueras si le parece arrancamos con el postpartido Gallegó ¿Por qué empató Peñarol? Peñarol empató porque a pesar de ser superior de principio a fin al rival a Racing le faltó claridad y definición en los últimos metros Al estadio vino todo el mundo vino Tato vino Quique vino Faisán un buen amigo en tu mesa todo para su seguridad laboral en Orben está ropa de trabajo artículos de seguridad industrial Galicia y Barrio Zamorín orben.com.uy Hatch importadores exclusivos de los camiones sinotrac manos implementos y estrada implementos para Uruguay servicios técnicos de primera y todos los repuestos al alcance de tu mano encontrarnos en ruta 5 kilómetro 30 300 progreso canelones la clave del partido la clave del partido creo que hubo dos la cancha una de ellas y la otra la precisión la falta de precisión de Peñarol para el último puntillazo Tornería Fustes reparamos reductores de velocidad de todo tipo y tamaño fabricamos engranajes y lo hacemos bien Oscar 1958 torneríafustes.com.uy viaja con Núñez salto 33 Melo Rivera vamos cada día más lejos para dejarte cada vez más cerca Núñez nunca te deja pie por repuestos originales Fiat Peugeot Citroën y Jeep todos vamos a Delta repuestos Galicia 1327 2 900 19 95 2 voy a nombrar Camilo Mayada y Romar Rodríguez si es Sanitario Patrón te brindamos un servicio integral con soluciones rápidas y eficientes en las 24 horas los 365 días del año Sanitario Patrón punto hoy repuestos gas es el 1 en reparación de estufas cocinas y carefones a gas amplia trayectoria en venta e instalación de equipos a gas realización de cañerías con técnicos habilitados por el ministerio 2 900 08 65 repuestos gas punto com punto uy fábrica de bombillas la oriental más de 100 años fabricando las mejores bombillas para tu mate también personalizadas 2 507 3 8 8 4 no me gustó hoy lo de Eras a ver yo creo que acertó en el penal no fue y si tuvo en Gastón Ramírez un montón de faltas que no cobró o no la sancionó con la rigidez que debió hacerlo porque en definitiva hubo mucha falta táctica que dejó correr entonces ese tipo de cosas hacen que el partido no tenga fluidez para el equipo que ataca y creo que después bueno en algunos tuvo una falta que le protesta claramente Ramírez que le termina sacando la amarilla cuando era falta y no era cobra entonces hay ese tipo de cosas fue las que no tuvo hoy Eras a su favor por lo que el arbitraje realmente no me gustó Llegó a Wally corte cloud corte canteado y perforado de madera medida en Wally donde está la madera Wally.com.uy chapas de color para su techo directo de Francia primera calidad mundial encuentralas en Hierro Sur todo en Hierro chapas tubos y correas para su techo hierrosur.com.uy todas las respuestas Chevrolet están en la gran esquina de Mirwick representante oficial General Motor Mirwick Cerro Largo y G no son muchas pero todas de Peñarol a los 27 el tiro libre de Gastón que rechaza con los puños Odriozola y en el rebote pega en un jugador de Racing y se va al córner a los 35 roba a Lucas Hernández toque a Gastón que estira a Batista y termina rematando rápidamente y la saca al arqueo al córner a los 37 córner que rechaza a Corto Monzón como viene le pega a Gastón y la pelota da en el travesaño en el rebote Coelho tira alto a los 38 pelota que recuperan en el medio se va a Mallada tira y apenas afuera junto al palo derecho de Odriozola y en el segundo tiempo solo una que fue ese último tiro del Toto Fernández que atajó Odriozola no hubo otra pelota al arco Parrilla del Alemán Carnes de Primera Sabor Incomparable de martes a domingo en Canelones y Acevedo Díaz reservas 2,407,47,70 chorizos extra Catibelli siempre imitados nunca igualados Catibelli es Catibelli Ferromac importaciones todos los repuestos para Camilos y Omnibus Volkswagen, Mercedes Volvo y Scania Okuar 1526 Guillermo de Amores a pesar de no de no haber tenido demasiado trabajo brindó siempre seguridad y este y yo estoy seguro de que Peñarol tiene dos dos muy buenos arquivos en el caso de Damián Suárez estaba haciendo un buen trabajo había tenido buenos desbordes estaba complementando muy bien con Mayada cuando bueno a los 26 minutos se tiene que retirar por esa lesión en el gemelo Leo Coelho para mí hizo un muy buen trabajo muchas veces jugándose en desventaja o un mano a mano que donde hubiera fallado hubiera sido bastante complicado para mí redondió una muy buena labor Guzmán Rodríguez ya lo decía Tato ¿no? una de las figuras seguro veloz marcó bien se fue arriba todo lo que había que hacer Lucas Hernández gran jugador para mí tiene muchas virtudes y le queda muy bien la camiseta de Peñarol buen trabajo de Rodrigo Pérez le faltó hoy en la precisión del pase robó muchas entregó muchas al rival Gastón Ramírez yo lo vi muy bien a Gastón y sobre todo lo vi con mucha más dinámica que en otros partidos se sabe que igual en el momento Felipe Avenatti yo pienso que tendría que influenciar mucho más el físico que tiene o sea tiene que pasarlo por arriba pero increíblemente se le ve más condiciones técnicas que hoy no estuvo del todo bien y le falta el empuje que para mí tienen que tener los delanteros y más con uno 90 y pico en el área tiene que desparramar y crear si no los hace él crear opciones para los compañeros Alan Medina tampoco estuvo preciso le costó mucho meterse en el partido encontrar la compañía de quien tocara con él hoy los movimientos de Peñarol en ese sentido en las triangulaciones me parecieron bastante erráticos picaba uno para el lado el pase iba para el otro y bueno Medina no estuvo ajeno a eso floja noche de Facundo Batista por el lado de Cabrera y bueno va un poquito lo mismo o sea flojo tuvo dos o tres posibilidades subiendo por la derecha pero bueno le costó mucho otro al que le costó mucho tener precisión Baez es un jugador raro me da la sensación a mí pero que cuando tiene de repente o lucidez no es constante evidentemente pero te puede hacer el gol que hizo que lo anularon pero que fue un golazo o de repente te puede hacer la jugada de definición con precisión en velocidad como la hizo en el maracaná contra contra este flamengo o sea que es un jugador para mí para entrar para poder cuando el otro equipo está bajando de repente te puede hacer mucho más daño que de entrada la verdad cuesta mucho a ver calificar a Bavi no le jugaron mucha pelota no tuvo mucha posibilidad de entrar en acción pero la realidad es que no le jugaron pelotas que él pudiera de alguna manera derivar a mí me hubiera gustado que hubiera jugado con uno de los dos grandotes ah eso es probable porque si no se siguió luchando Bavi contra tres zagueros que van muy bien de arriba y que hoy hicieron una gran labor no pero que además lo veían rodeado no le tiraban la pelota claro Toto Fernández bueno se ve que tiene muy buenas condiciones de repente falta afinar y eso lo va a ir agarrando a medida que tenga la posibilidad y Cristóforo correcto dentro en los minutos que jugó no perdió pelotas trató de pasar bien y plantarse mucho allí en la mitad de la cancha para que bueno se tratara de jugar hoy jugar estaba difícil una por la falta de precisión y otra por la cancha pero esa es la la realidad hasta aquí el uno por uno de este Peñarol frente a Rasi Beikelo la mejor variedad y precio en cortas de carreras seleccionados venta por mayor y menor nuevo local en buceo Estibao 1569 con estacionamiento Bekelo punto com en mangueras cañas y acoples hidratores diferentes siempre era la solución perfecta hidrator el especialista mangueras y suministros industriales cuaremi calicia arte aluminio la mayor fábrica de aberturas del país obras edificios edificios casas oficinas la mejor calidad para la tranquilidad de usted artealuminio punto com punto uy muy bien amigos mañana